Ya se les quito lo triste La figuerilla Mira el acordeón de lo comió ¡Ay, qué! Mi Dios, no te digo a esa boca No te siento, solo me da que te padecer ¿Ay, don Chato? ¿Sí? ¡Deja, deja, triste! ¡Dónde los compocionan, pincelto! ¡Ah, cabrón, ya robinó Lizardo! ¡No, no, 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 no. ¡Ah, cabrón, ya robinó Lizardo! ¡La alusión! A ver, Edgar, Edgar, baila, 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 baila Ándale, allá, con el de azul, con el de azul ¡Ay!